Me encantaría poder causar locas reacciones en tu cuerpo Tal vez un poco inclinado a lo perverso Me encantaría enamorar tu corazón Me encantaría ser el motivo de que se te escape el sueño Que sea mi nombre el que llene tu cuaderno De cada olvido quiero ser yo la razón Me encantaría ser tu alegría Ser tu mayor y motivación de cada día El que en tu cama beba tus ganas Como el que bebe solo en fines de semana Me encantaría estar de planta en tu vida Ser tu eterno seductor Sin despedida Me encantaría ya no tener que aguantarme mis deseos O andar sufriendo solo porque no te veo Me encantaría fueras mía de una vez Me encantaría ya no tener que esconderme para verte Por ser tu amante desde ahora y para siempre Sería capaz de lo que fuera Ya lo ves Me encantaría ser tu alegría Me encantaría ser tu mayor y motivación de cada día El que en tu cama beba tus ganas Como el que bebe solo en fines de semana Me encantaría estar de planta en tu vida Ser tu eterno seductor Sin despedida Me encantaría ser tu mayor y motivación de cada día Me encantaría ser tu mayor y motivación de cada día Si te ha gustado el día Me encantaría ser tu mayor y motivación de cada día Me encantaría estar de planta en tu vida No puedes ocultar que lloras tú por él Que te volvió a fallar, no vino otra vez Se nota en tu mirada, por dentro estás vacía No dejes que ese hombre arruine así tu vida Tú tienes que saber que él juega con tu amor Él no te va a querer, solo busca pasión Él dice serte fiel, se burla, yo lo sé Tú debes de saber que él ama a su mujer Y aunque te duela, solo eres para él Una cualquiera que reemplace en la cama A la mujer que está en su corazón Tú tienes que saber que fue solo un placer Y aunque te duela, solo eres para él Un pasatiempo, un juguete en su vida Y nada más, tú tienes que entender Que soy mejor que él Tú tienes que saber que él juega con tu amor Él no te va a querer, solo busca pasión Él dice serte fiel, se burla, yo lo sé Tú debes de saber que él ama a su mujer Y aunque te duela, solo eres para él Una cualquiera que reemplace en la cama A la mujer que está en su corazón Tú tienes que saber que fue solo un placer Y aunque te duela, solo eres para él Un pasatiempo, un juguete en su vida Y nada más, tú tienes que entender Que soy mejor que él Un pasatiempo, un juguete en su corazón Yo ya no puedo mirarte De esa manera que tú me has pedido Quieres que olvide lo nuestro y sigamos Mirándonos como simples amigos Te has olvidado de tantos detalles De aquella noche que nos conocimos Cuando cruzábamos nuestras miradas Es obvio que no sentiste lo mismo Dime por qué, si no pensabas seguir Fuiste capaz de mentir, de engañarme así Qué daño pude hacerte para merecer la muerte Pues me matas con tu forma de mentir Y si fallé, si tuve culpa también Me gustaría saber cómo, cuándo y por qué Si siempre estuve al frente de este amor Estoy consciente, soy humano, tengo errores Pero nunca te engañé ¿Qué te costaba darme la cara y decir que fue mentira Todo lo que demostrabas? ¿Qué te costaba? Me da coraje porque yo me desvivía Porque nadie te dañara ¿Qué te costaba? Decir lo cierto no es de ti De quien yo vivo enamorada Y más que nada no me pidas Que le brinde mi amistad A la persona que me supo ver la cara La que sabía que mi amor no merecía Y sin embargo lo aceptaba Mi vida fuerte Si no pensaba seguir No estoy capaz de mentir De engañarme así ¿Qué daño pude hacerte para merecer la muerte? Pues me matas con tu forma de mentir Y si fallé, si tuve culpa también Me gustaría saber cómo, cuándo y por qué Si siempre estuve al frente de este amor Estoy consciente, soy humano, tengo errores Pero nunca te engañé ¿Qué te costaba darme la cara y decir que fue mentira Todo lo que demostrabas? ¿Qué te costaba? Me da coraje porque yo me desvivía Porque nadie te dañara ¿Qué te costaba? Decir lo cierto no es de ti De quien yo vivo enamorada Y más que nada No me pidas que le brinde mi amistad A la persona que me supo ver la cara La que sabía que mi amor no merecía Y sin embargo lo aceptaba Y sin embargo lo aceptaba Si te preguntan por qué fue que regresé No les mientas ni les niegues la verdad Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Porque extraño tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias Olvidadas se quedan Sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias Olvidadas se quedan Sobre la cama Así es mija Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias Olvidadas se quedan Sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias Olvidadas se quedan Sobre la cama Y es que nuestras diferencias Ocabar la cama Hacen las cosas a su modo Si habla a la gente no le importa Si hay que enseñar, enseña a todos Si hablamos de su periodo Parece que tiene broncas Es más bonita que la luna Desde los pies a la cabeza Pero lo que tiene de chula También lo tiene de mula De veras no sé qué piensas Lea con su celular Igual la estrella contra el piso Gana pa' eso y para más Ya sabe que la han de buscar Cuando ocupen sus servicios Ella cobra por sus besos Pero conmigo hizo el amor No sólo el sexo Son muchas noches las que disfruté su cuerpo Y nunca dijeron sus labios Ya se te ha acabado el tiempo Ella vende sus caricias Y a muy buen precio La muchacha se cotiza Lo que les cuento Tal vez no me simpatiza Porque para ser sincero Pienso en ella todavía Y es que la verdad No cumplió mis fantasías Pelea con su celular Igual la estrella contra el piso Gana pa' eso y para más Gana pa' eso y para más Ya sabe que la han de buscar Cuando ocupen sus servicios Ella cobra por sus besos Pero conmigo hizo el amor No sólo el sexo Son muchas noches las que disfruté su cuerpo Y nunca dijeron sus labios Ya se te ha acabado el tiempo Ella vende sus caricias Y a muy buen precio La muchacha se cotiza Lo que les cuento Tal vez no me simpatiza Porque para ser sincero Pienso en ella todavía Y es que la verdad No cumplió mis fantasías De repente te da Por volverme a buscar Por hablar de los dos Y salir a cenar Tal parece que yo Te hice falta de más Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da Por volver a sentir Quien es el que en verdad Sabe hacerte feliz Pero se te olvidó Pero se te olvidó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Si hubo alguien Si hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Se encargaba De la mía Con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien Una noche De locura Interminable Le entregué Mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y mi ser Como tú ya lo sabes De repente te da Por volver a llorar Por decir que jamás Me pudiste olvidar Pero se te pasó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Si hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Se encargaba De la mía Con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien Una noche De locura Interminable Le entregué Mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y mi ser Como tú ya lo sabes Una vez Una vez Una vez Y por la mente Me pasa Cambiarte por otra Porque tú me encantas Me gusta verte con ropa Pero más sin ella Cuando te levantas Es tan bonito pensar Que tú piensas lo mismo Que yo estoy pensando Porque los dos compartimos El mismo Y broma A la hora de amarnos No tengo ojos No tengo ojos para nadie Solo para ti Mi corazón te pertenece Yo ya te lo di Cuando llegaste a mí Invierto todo mi tiempo Y mis energías En verte feliz Me gusta cuando me miras Me gusta hacerte reír Por ti me olvido de todo Tú atrapas mi mente Y toda mi atención Mi vicio es complacerte A donde vayas Yo voy Y todo porque te amo No tengo ojos para nadie Solo para ti Mi corazón te pertenece Mi corazón te pertenece Yo ya te lo di Cuando llegaste a mí Invierto todo mi tiempo Y mis energías En verte feliz Me gusta cuando me miras Me gusta hacerte reír Me gusta hacerte reír Por ti me olvido de todo Tú atrapas mi mente Y toda mi atención Mi vicio es complacerte Mi vicio es complacerte A donde vayas Tal parece que ya se te olvidó Tal parece que ya se te olvidó que fuiste tú La que dio el primer paso para irse La que tuvo aquella brillante idea Que nuestro amor Que nuestro amor tenía que morirse Tal parece que ahora ya cambiaste de opinión Y quieres remediar lo sucedido Diciendo que no puedes olvidarme Lo siento mucho Pero no es tan fácil ¿Qué has creído? Que después de todo el tiempo que ha pasado Estaría como un tonto esperando Pero mi amor Las circunstancias han cambiado Ya no estoy solo Mi corazón se ha enamorado nuevamente No me interese en lo más mínimo volver a ti Ahora mi cuerpo a otra mujer le pertenece No te deseo Mi sed y amarla es saciado en otros brazos Con ella soy feliz por si no lo has notado Es tan ilógico que pienses que te extraño Tú ya eres cosa del pasado ¿Qué has creído? Que después de todo el tiempo que ha pasado Estaría como un tonto esperando Pero mi amor las circunstancias han cambiado Ya no estoy solo Mi corazón se ha enamorado nuevamente No me interese en lo más mínimo volver a ti Ahora mi cuerpo a otra mujer le pertenece No te deseo Mi sed y amarla es saciado en otros brazos Cuando ella soy feliz por si no lo has notado Es tan ilógico que pienses que te extraño Tú ya eres cosa del pasado No me interese en lo más mínimo volver a ti No me interese en lo más mínimo volver a ti No te deseo No te deseo No te deseo Tú me dices que ya encontraste con quien invertir tu tiempo Con quien compartir tu cama, que yo ya no te intereso Que todo ha quedado en la historia, que lo nuestro está olvidado Que mala memoria tienes, no olvides que un día juramos Nada en esta vida nos haría cambiar, que yo era tu necesidad Que no podrías vivir sin mí Enhorabuena, hoy te felicito, por ese nuevo tipo que ocupa mi lugar Enhorabuena, tú quédate tranquila, es la de mi vida, te dejaré en paz Pero recuerda que en tu piel se queda escrito lo vivido Ya no puedo ser tu amigo, ni tampoco tu enemigo Se termina de escribir la última página de todo lo que un día tú y yo vivimos Cada quien por su camino enhorabuena Ya eres ajena, que seas muy feliz Enhorabuena, hoy te felicito Por ese nuevo tipo que ocupa mi lugar Enhorabuena, tú quédate tranquila, esta es la de mi vida, te dejaré en paz Pero recuerda que en tu piel se queda escrito lo vivido Ya no puedo ser tu amigo, ni tampoco tu enemigo Se termina de escribir la última página de todo lo que un día tú y yo vivimos Cada quien por su camino enhorabuena Ya eres ajena, que seas muy feliz Y yo vivimos Si te preguntan por qué fue que regresé No les mientas ni les niegues la verdad Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Porque extraño tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre la cama Así es mija Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre la cama Diles que sin mí tú ya no duermes Y si por algo nos peleamos ¿Y cómo fue que me aceptaste otra vez? ¡Gracias! Si te preguntan por qué fue que regresé No les mientas ni les niegues la verdad Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Porque extraño tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas Se quedan sobre la cama Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas Se quedan sobre la cama Así es mija Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo no duermes Y si por algo nos peleamos Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas Y es que nuestras diferencias olvidadas Se quedan sobre la cama Y es que nuestras diferencias olvidadas 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 ¡Gracias! No puedes ocultar que lloras tú por él Que te volvió a fallar, no vino otra vez Se nota en tu mirada, por dentro estás vacía No dejes que ese hombre arruine así tu vida Y tienes que saber que él juega con tu amor Él no te va a querer, solo busca pasión Él dice hacerte fiel, se burla, yo lo sé Tú debes de saber que él ama a su mujer Y aunque te duela, solo eres para él Una cualquiera que reemplace en la cama A la mujer que está en su corazón Tú tienes que saber que fue solo un placer Y aunque te duela, solo eres para él Un pasatiempo, un juguete en su vida Y nada más, tú tienes que entender Que soy mejor que él Tú tienes que saber que él juega con tu amor Él no te va a querer, solo busca pasión Él dice hacerte fiel, se burla, yo lo sé Tú debes de saber que él ama a su mujer Y aunque te duela, solo eres para él Una cualquiera que reemplace en la cama A la mujer que está en su corazón Tú tienes que saber que fue solo un placer Y aunque te duela, solo eres para él Un pasatiempo, un juguete en su vida Y nada más, tú tienes que entender Que soy mejor que él Hacer las cosas a su modo Si habla a la gente, no le importa Si hay que enseñar, enseña a todos Si hablamos de su periodo Parece que tiene broncas Es más bonita que la luna Desde los pies a la cabeza Pero lo que tiene de chula También lo tiene de mula De veras no sé qué piensa Lea con su celular Igual lo estrella contra el piso Ganan pa' eso y para más Ya sabe que la han de buscar Cuando ocupen sus servicios Ella cobra por sus besos Pero conmigo hizo el amor No solo el sexo Son muchas noches las que disfruté su cuerpo Y nunca dijeron sus labios Ya se te ha acabado el tiempo Ella vende sus caricias Y a muy buen precio la muchacha se cotiza Lo que les cuento Tal vez no me simpatiza Porque para ser sincero Pienso en ella todavía Y es que la verdad No cumplió mis fantasías Pelea con su celular Igual lo estrella contra el piso Ganan pa' eso y para más Ya sabe que la han de buscar Cuando ocupen sus servicios Ella cobra por sus besos Pero conmigo hizo el amor No solo el sexo Son muchas noches las que disfruté su cuerpo Y nunca dijeron sus labios Ya se te ha acabado el tiempo Ella vende sus caricias Y a muy buen precio la muchacha se cotiza Lo que les cuento Tal vez no me simpatiza Porque para ser sincero Pienso en ella todavía Y es que la verdad No cumplió mis fantasías Tú eres el amor Y festeja Y no es que la verdad Lo que à mí Te hace Dices que ya encontraste con quien invertir tu tiempo Con quien compartir tu cama que yo ya no te intereso Que todo ha quedado en la historia que lo nuestro esta olvidado Que mala memoria tienes no olvides que un dia juramos Nada en esta vida nos haria cambiar Que yo era tu necesidad Que no podrias vivir sin mi Enhorabuena hoy te felicito Por ese nuevo tipo que ocupa mi lugar Enhorabuena tu quédate tranquila Esta es la de esta vida Te dejaré en paz Pero recuerda que en tu piel se queda escrito lo vivido Ya no puedo ser tu amigo ni tampoco tu enemigo Se termina de escribir la ultima pagina de todo lo que un dia tu y yo vivimos Cada quien por su camino Enhorabuena Ya eres ajena Que seas muy feliz Enhorabuena Hoy te felicito Por ese nuevo tipo que ocupa mi lugar Enhorabuena 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 Ya eres ajena Que seas muy feliz Enhorabuena Enhorabuena Y por la mente me pasa Cambiarte por otra Porque tú me encantas Me gusta verte con ropa Pero más sin ella Cuando te levantas Está bonito pensar Que tú piensas lo mismo Que yo estoy pensando Porque los dos compartimos El mismo idioma A la hora de amarnos No tengo ojos para nadie Solo para ti Mi corazón te pertenece Yo ya te lo di Cuando llegaste a mí Invierto todo mi tiempo Y mis energías En verte feliz Me gusta cuando me miras Me gusta hacerte reír Por ti me olvido de todo Tú atrapas mi mente Y toda mi atención Mi visión es complacerte A donde vayas Yo voy Y todo porque te amo No tengo ojos para nadie Solo para ti Mi corazón te pertenece Mi corazón te pertenece Por ti Por ti me olvido de todo Por ti me olvido de todo Tú atrapas mi mente Y toda mi atención Mi visión es complacerte A donde vayas A donde vayas Yo voy Y todo porque te amo Y todo porque te amo Y todo porque te amo Yo ya no puedo mirarte De esa manera que tú Me has pedido Quieres que olvide lo nuestro Y sigamos Mirándonos como simples amigos Te has olvidado De tantos detalles De aquella noche Que nos conocimos Cuando cruzábamos Nuestras miradas Es obvio que no sentiste Lo mismo Dime por qué Si no pensabas seguir Fiste capaz de mentir De engañarme así Qué daño pude hacerte Para merecer la muerte Pues me matas Con tu forma de mente Y si fallé Si tuve culpa también Me gustaría saber Cómo, cuándo y por qué Si siempre estoy al frente De este amor Estoy consciente Soy humano Tengo errores Pero nunca te engañé ¿Qué te costaba? Darme la cara Y decir que fue mentira Todo lo que demostrabas ¿Qué te costaba? Me da coraje Porque yo me desvivía Porque nadie te dañara ¿Qué te costaba? Decir lo siento No es de ti De quien yo vivo enamorada Y más que nada No me pidas Que le brinde mi amistad A la persona Que me supo ver la cara La que sabía Que mi amor no merecía Y sin embargo Lo aceptaba Mi vida fuerte Si no pensaba seguir No estoy capaz de mentir De engañarme así ¿Qué daño pude hacerte Para merecer la muerte? Pues me matas Con tu forma de mí Y si fallé Si tuve culpa también Me gustaría saber Cómo, cuándo y por qué Si siempre estoy al frente De este amor Estoy consciente Soy humano Tengo errores Pero nunca te engañé ¿Qué te costaba? Darme la cara Y decir que fue mentira Todo lo que demostrabas ¿Qué te costaba? Me da coraje Porque yo me desvivía Porque nadie te dañara ¿Qué te costaba? Decir lo siento Más de ti De quien yo vivo enamorada Y más que nada No me pidas Que le brinde mi amistad A la persona Que me supo ver la cara La que sabía Que el amor no merecía Y sin embargo Lo aceptaba ¡Viva! 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 Tal parece que ya se te olvidó que fuiste tú La que dio el primer paso para irse La que tuvo aquella brillante idea Que nuestro amor tenía que morirse Tal parece que ahora ya cambiaste de opinión Y quieres remediar lo sucedido Diciendo que no puedes olvidarme Lo siento mucho, pero no es tan fácil ¿Qué has creído? Que después de todo el tiempo que ha pasado Estaría como un tonto esperando Pero mi amor las circunstancias han cambiado Ya no estoy solo Mi corazón se ha enamorado nuevamente No me interesa en lo más mínimo volver a ti Ahora mi cuerpo a otra mujer le pertenece Yo te deseo Mi sed y amarla es saciado en otros brazos Con ella soy feliz por si no lo has notado Es tan ilógico que pienses que te extraño Tú ya eres cosa del pasado Tú ya eres cosa del pasado ¿Qué has creído? ¿Qué has creído? Yo te deseo que después de todo el tiempo que ha pasado Estaría como un tonto esperando Pero mi amor las circunstancias han cambiado Ya no estoy solo Mi corazón se ha enamorado en lo más mínimo volver a ti No me interesa en lo más mínimo volver a ti Es tan ilógico que pienses que te extraño Tú ya eres cosa del pasado No tú ya eres cosa del pasado No tú ya eres cosa del pasado Clarison that show No tú ya eres cosa del pasado Lo has imaginado Es tan iludor ТыONE No duro Tú ya eres mí No duro No duro Sé tu No duro No duro Y me el nor Me encantaría poder causar locas reacciones en tu cuerpo Tal vez un poco inclinado a lo perverso Me encantaría enamorar tu corazón Me encantaría ser el motivo de que se te escape el sueño Que sea mi nombre el que llene tu cuaderno De cada olvido quiero ser yo la razón Me encantaría ser tu alegría Ser tu mayor motivación de cada día El que en tu cama beba tus ganas Como el que bebe solo en fines de semana Me encantaría estar de planta en tu vida Ser tu eterno seductor Sin despedida Me encantaría ya no tener que aguantarme mis deseos O andar sufriendo solo porque no te veo Me encantaría fueras mía de una vez Me encantaría ya no tener que esconderme para verte Por ser tu amarte desde ahora y para siempre Sería capaz de lo que fuera ya lo ves Me encantaría ser tu alegría Ser tu mayor motivación de cada día El que en tu cama beba tus ganas Como el que bebe solo en fines de semana Me encantaría estar de planta en tu vida Ser tu eterno seductor Sin despedida Sin despedida De repente te da Por volverme a buscar Por hablar de los dos Y salir a cenar Tal parece que yo Te hice falta de más Que no fuiste feliz Con tu otra mitad Con tu otra mitad De repente te da Por volver a sentir Quien es el que en verdad Sabe hacerte feliz Pero se te olvidó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Si hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría Por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Se encargaba De la mía Con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien Una noche De locura Interminable Le entregué mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y mi ser Como tú ya lo sabes De repente te da Por volver a llorar Por decir que jamás Por decir que jamás Me pudiste olvidar Pero se te pasó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Si hubo alguien Si hubo alguien Que se encargó De darme todo Cada tarde Que se moría Por llenarme De detalles Y palabras Amables Si hubo alguien Si hubo alguien Si hubo alguien Que mientras tú vivías Tu vida Muy aparte Se encargaba De la mía Con coraje Y logró conquistarme Y a ese alguien Una noche De locura Interminable Le entregué Mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y mi ser Como tú ya lo sabes Si te preguntan Por qué fue que regresé No les mientas Ni les niegues La verdad Diles Que volví Porque te quiero Que volví Porque te amo Porque extraño Tu calor Y si insistieran En saber Lo que pasó Cómo fue Que me aceptaste Otra vez Diles Que sin mí Tú ya no vives Que sin mí Tú ya no duermes Que dependes De mi amor Y si por algo Nos peleamos Más tarde Llega La calma Y es que Nuestra diferencia Se olvidada Se quedan Sobre la cama Y si por algo Nos peleamos Más tarde Llega la calma Y es que Nuestra diferencia Se olvidada Se quedan Sobre la cama Así es Así es Mija No se quedan En saber Lo que pasó Cómo fue Que me aceptaste Otra vez Diles Que sin mí Tú ya no vives Que sin mí Tú ya no duermes Que dependes De mi amor Y si por algo Nos peleamos Y si por algo Más tarde Llega La calma Y es que Nuestra diferencia Es olvidada Se queda Sobre la cama Y si por algo Nos peleamos Más tarde Llega La calma Y es que Nuestra diferencia Olvida Se queda Sobre la cama Música Música No puedes ocultar que lloras tú por él Que te volvió a fallar, no vino otra vez Se nota en tu mirada, por dentro estás vacía No dejes que ese hombre arruine así tu vida Tú tienes que saber que él juega con tu amor Él no te va a querer, solo busca pasión Él dice serte fiel, se burla yo lo sé Tú debes de saber que él ama a su mujer Y aunque te duela solo eres para él Una cualquiera que reemplace en la cama A la mujer que está en su corazón Tú tienes que saber que fue solo un placer Y aunque te duela solo eres para él Un pasatiempo, un juguete en su vida Y nada más, tú tienes que entender Que soy mejor que él Tú tienes que saber que él juega con tu amor Él no te va a querer, solo busca pasión Él dice serte fiel, se burla yo lo sé Tú debes de saber que él ama a su mujer Y aunque te duela solo eres para él Una cualquiera que reemplace en la cama A la mujer que está en su corazón Tú tienes que saber que fue solo un placer Y aunque te duela solo eres para él Un pasatiempo, un juguete en su vida Y nada más, tú tienes que entender Que soy mejor que él Y nada más, tú tienes que entender Te da por volverme a buscar Por hablar de los dos Y salir a cenar Tal parece que yo Te hice falta de más Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da Por volver a sentir Quién es el que en verdad Sabe hacerte feliz Pero se te olvidó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Si hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Se encargaba de la mía Con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien Una noche de locura Interminable Le entregué mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y mi ser Como tú ya lo sabes De repente te da Por volver a llorar Por decir que jamás Me pudiste olvidar Pero se te pasó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Si hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Se encargaba De la mía Con coraje Y logró conquistarme Y a ese alguien Una noche de locura Interminable Le entregué mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y mi ser Como tú ya lo sabes Me dices que ya encontraste Con quien invertir tu tiempo Con quien compartir tu cama Que yo ya no te intereso Que todo ha quedado en la historia Que lo nuestro está olvidado Que mala memoria tienes No olvides que un día juramos Nadie en esta vida No os haría cambiar Que yo era tu necesidad Que no podrías vivir sin mí Enhorabuena Hoy te felicito Por ese nuevo tipo Que ocupa mi lugar Enhorabuena Enhorabuena Tú quédate tranquila Esta es la de tu vida Te dejaré en paz Pero recuerda que en tu piel Se queda escrito lo vivido Ya no puedo ser tu amigo Ni tampoco tu enemigo Se termina de escribir La última página de todo Lo que un día tú y yo vivimos Cada quien por su camino Enhorabuena Ya eres ajena Que seas muy feliz Enhorabuena Enhorabuena Hoy te felicito Por ese nuevo tipo Que ocupa mi lugar Enhorabuena Enhorabuena Tú quédate tranquila Esta es la de tu vida Te dejaré en paz Pero recuerda que en tu piel Se queda escrito lo vivido Ya no puedo ser tu amigo Ni tampoco tu enemigo Se termina de escribir La última página de todo Lo que un día tú y yo vivimos Cada quien por su camino Enhorabuena Ya eres ajena Que seas muy feliz No puedo ser tu amigo Desde sonra No puedo ser tu amigo No puedo ser tu amigo